Soy Amalia Guerrero, de aquí del campamento pionero Caicachí. Le voy a decir al pueblo de Chile que tienen que cambiar la constitución de Pinochet para que sean pueblos liberadores y el pueblo esté en la calle, en lucha, como nosotros estuvimos cuando tumbaron a nuestro presidente Chávez en las calles. Todos unidos liberamos a nuestro presidente, aunque nos lo quitaron, pero aquí estamos todavía rodilla en tierra con nuestro presidente Maduro. Y también les voy a decir algo, muchachos, la lucha está en ustedes. No se vayan de las calles y sacarán ese gobierno nefacto que está en Chile y cambien la constitución para que vean que el poder popular va a vencer las calles de Chile y con todos los pueblos de Latinoamérica que estamos con ustedes también. Venezuela está con Chile. ¿Y dime tu nombre? Soy Amalia Guerrero, de aquí del campamento pionero Caicachí, donde nos hicimos todos una gran familia. No hay más o word Leo. Bye. Capítulo 14.